Y en otro tema, el peaje que se encuentra ubicado en La Avanzada entra en funcionamiento este 1 de marzo. Así lo dio a conocer Jairo Carmona, gerente de la concesionaria Consur, mientras que transportistas dicen sentirse inconformes de pagar una tasa por una vía que aún falta por intervenir. Con el dinero recaudado se prevé ampliar el tramo vial que va desde el cementerio de Arenillas hasta el control aduanero. Que a partir del 1 de marzo inicia la recaudación del peaje ubicado a la altura de La Avanzada, dijo Jairo Carmona, gerente de la empresa Colombo Ecuatoriana Consur, que tiene a su cargo la ampliación de la vía Río 7-Huaquillas. Detalla que según el contrato de concesión público-privada, la última parte de la obra puede ser financiada con los recursos obtenidos por el pago de esta tasa. La vía que hay de Guaquillas hacia abajo no requiere todavía ampliación, entonces esa sí nos da tiempo para hacer unos años de recaudo y poder tener el recurso. Bien conocemos que las concesiones, la funcionalidad de la concesión es que te entre a financiar el particular y el Estado en parte en principio y que al finalizar con el mismo recaudo de los peajes se vaya haciendo la ejecución de la obra que requiere. Entonces esa parte nos da, lo que tenemos que hacer es mantener la vía. Por este peaje transitan cada tres minutos cerca de tres frecuencias de la transportación interprovincial. Carlos Silva, gerente de la cooperativa ecuatoriano Pullman, manifiesta su desacuerdo en pagar una tasa por una vía incompleta. Siempre y cuando uno comienza a pagar es cuando la obra esté hecha, cuando ya se ha hecho la inversión. Bueno, somos conscientes de ir a pagarla, pero no digan previo, ustedes paguen y después la hacemos. Pero que siempre y cuando una obra empiece de cero, que lo hayan hecho de cero, pero al momento lo que van a cobrar el peaje es una obra que ya estaba hecha y si va a ser un mantenimiento, los costos no deben ser al 100%, deberían ser porcentajes mucho menos. Según Carmona, las tarifas autorizadas van desde un dólar para autos livianos y seis dólares para camiones pesados. Mientras tanto, quienes se movilizan a diario por esta vía, como taxistas y transportistas, quienes llevan productos de ciudades a otras, comentan que les tocará trabajar a pérdida. La gente no quiere pagar más de ocho dólares, hasta a veces hasta cinco dólares quiere que lo traigan a Santa Rosa. Pior ahorita con el peaje sería imposible, creo que se perdería bastante trabajo. Creo que no se incrementaría porque no pagan más de lo que ya está, ese es el valor. Solo nos afecta nomás pagar más acá en el peaje. ¿Tendrían que asumir ustedes? Tendríamos que asumir, pero difícil que nos paguen más de lo que es. Bueno, nos afecta bastante porque la vía todavía ni la arreglan bien y ya creo que van a cobrar ya mismo. De la obra en general son 95 kilómetros de vía intervenida con trabajos de ampliación y construcción. Este es uno de los dos peajes que se construyen en el proyecto de concesión de la vía Río Siete, Guaquillas. Solo por aquí transitan aproximadamente 10 mil vehículos diarios. En la estación ubicada en el sector El Guerreiro ya se definió que la recaudación iniciará en enero del 2020. Se solicitó la entrevista al director provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sin embargo, se dio a conocer que en el oro nuevo sería para este tema y que la institución encargada es la Secretaría Nacional de Concesiones, que no tiene sede aquí. Gracias. 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 Gracias.